Toda la semana para arriba y para abajo en el partido este Que si tal, que si igual, que si estás decriendo, que lo conteniendo En todas las redes sociales, pues bien, por fin, vamos a decir Se viene uno de esos partidos que recordaremos durante mucho tiempo Las aficiones rusales para rodar en breve todo en este uno Os damos la bienvenida al partido de hoy Estamos en el Civitas Metropolitano La casa del Atlético de Madrid con muchas ganas de disfrutar de un buen espectáculo En los comentarios, dos grandes enamorados del fútbol Miguel Ángel Román y DJ Mario Tremendo el duelo de hoy Que nadie se levante del sofá, que esto está a punto de comenzar Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas Creo que nos espera un partido intensito Y que no vas a tener ni un respiro Gran técnica en el regate Patia Parada acaba de hacer El Getafe comenzará el partido con esta alineación Salen de partida con una formación habitual Que tendrán que adaptar a las situaciones del partido Viene abriendo el campo con sus futbolistas de banda Un momento, que hay ocasión de gol Gol, 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 gol Lo han empezado el encuentro como a Diones Rafael Toloi Alderete Ilich A ver, a ver, ¿qué se inventan aquí? Han perdido la posesión. Carlos Soler. ¡Uf! ¡Cómo la vio! ¡Y se la va a colar! ¡Y para ese disparo! ¡Bola que busca remate en el área! Chuto desde muy cerca, pero la paró igualmente. Pues sí, es capaz de pararlas de todos los colores. ¡Vaya pase rompedefensas! ¿Para dónde categoría? Con el cuero, directo al área. No iniciaron bien la jugada y la han perdido. El Getafe controla la pelota y tiene mucho espacio por la banda. Se equivoca en el centro. Para el partido, señala falta. Carlos Soler. ¡Ya lo tienes! ¡Medio hecho! Intercepta, pero no corta la jugada. De nuevo en el medio, como un jueves. Salva el disparo. Atención, tenemos un centro hacia el área. Ahora el cabezazo fácilmente, apenas se inmutó. Sigue con el balón y busca la meta rival. Bojada. Oye, perdonadme, pero es incomprensible. Cada vez más cerca de la portería, el Getafe. Intercepta con clase. Va a tener la oportunidad. Se le va. No ha podido acertar en ese uno contra uno. Creo que ha dudado en el último momento y eso le ha hecho fallar. Va por esa pelota. Alterrete. 나�B юncero. Se hace por el esférico. Se la quita de encima. Adiós, Álvalo. Adiós, Álvalo. Arranca la segunda mitad en el Metropolitano. Esa entrada ha sido muy fea. Creo que va a ver la tarjeta. Ha decidido que ya no le va a pasar ni una más. Tarjeta amarilla y atrévete ahora a seguir jugando como hiciera. La primera, porque lleva todo el partido repartiendo. Así que la amarilla es justo. A ver si continúa con el centro. Para la majestuosa. Paquetito directo hacia el área. Pues despeje de balón. Siga. Controla Rafael Toloi. El culebrón por fin ha terminado. Ahora sí que podemos afirmar que el traspaso se va a llevar a cabo. Además, se trata de un jovencísimo futbolista con mucho potencial. Lo he visto en acción y mira, así te lo digo, me impactó mucho. Está teniendo mucha paciencia para ir perdiendo por uno. Y se interpone con esa parada. Saque de esquina que va directamente al área. Y el córner termina en nada. La liga y el sports ya nos tiene acostumbrados a partidazos. Y el próximo tiene pinta de que va a seguir en salida. El Getafe juega ante el Real Betis. Estoy deseando que comience para disfrutar. El partido. Anderete. Yeyu Santiago. 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 Y recupera del balón. Tierno sábado. Está lejos de ser una entrada limpia. Creo que merece la tarjeta amarilla sin duda. No se anda con rodeos y le saca la tarjeta amarilla. Sí, no ha querido demorar más la monestación. Y no ha querido demorar más la monestación. Y no ha querido demorar más la Guardia. Sí, no ha querido demorar más la monestación. Y no ha querido demorar más la monestación. Ya está. Sábado. Rafael Toloi Se hacen con la posesión Rafael Toloi Alderete Nadie le pone el stop, cuidado Oh, alarguen al perujo que sigue viva Como acaban remontándoles esta renta de un gol Seguro que se acordarán de este balón que se ha topado con la madera Presión incesante para recuperar la pelota Quedan solo 10 minutos para el final Jeyu Santiago Muy inteligente la defensa Últimos 5 minutos sin cualquiera se marcha ahora con un resultado tan ajustado Puede sentenciar aquí Vaya parada acaba de hacer Un lado al que les quiere quitar la pelota Alderete Jonathan Silva Y ahí está jugando para hacer el empate Osta puliza su avance y acaba robándole el balón Un minuto más Y final Terminó Se acabó el partido Y hacemos las nuevas campeonas Pues ahí están Lo han merecido después del trabajo Y ahora mira Solo les queda hacer lo que están haciendo Celebrarlo Y vaya si lo van a celebrar Las profesionales compiten por momentos como estos Y seguro que esta noche la van a aprovechar para gozarlo Así es Miguel Ángel Enhorabuena desde aquí a las campeonas Enhorabuena a las campeonas Al cuerpo técnico A la directiva A toda la afición Porque después de tanto trabajo Han obtenido la recompensa que todo el mundo quiere Ser campeonas ¡Suscríbete al canal!